Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Recuerden suscribirse a OmairaTV y replicar todos los vídeos. Suscribirse es muy fácil, pasitos donde dice suscribirse y listo. Hoy vamos a tener un tutorial hermoso, un tutorial que ustedes estaban esperando desde hace tiempo. Vamos a hacerlo fácil, vamos a desempolvar el molde del vestido licrado fácil con manga. Así es que empecemos ya. Lo primero que vamos a hacer es pasar los moldes. Vamos a utilizar el molde de la blusa licrada. Recuerden que este molde lo hemos sacado del vestido largo fácil. Si usted aún no lo tiene, pase a mi canal así, vestido largo fácil y lo podemos sacar. También vamos a utilizar la manga licrada, que este tutorial también lo hemos hecho en el otro vestido, el de la manga. Lo primero que vamos a hacer es transferir o pasar o calcar nuestro molde. molde. Y a su vez colocamos el molde de la manga. Y lo que vamos a hacer es calcar todo de esta manera. Ahí donde da mi manga, sisa con sisa y hombro con hombro. Entonces, vamos calcando. Aquí ya delimitado para que ustedes lo puedan observar mejor. Vamos, a pesar que ella tiene holán o gola, vamos a hacerle una manguita. A mí me gusta con manguita para que se vea más mejor. Entonces, como esta manguita no debe superar el holán, vamos a darle a la manguita 5 centímetros de largo. Entonces, vamos a colocar el largo desde mi sisa y le colocamos acá 5 centímetros y escuadro. Ese va a ser el largo. Es una manguita bien pequeñita. Ese va a ser el largo de mi manga. Quiere decir que esto no lo necesitamos. Bueno, vamos a recordar también un tutorial anterior, que es la blusa sin moldes. Esta blusa sin moldes, desde la sisa hacia arriba subimos 14 centímetros. En esta ocasión voy a subir, voy a subir 13, voy a subir 12, desde la sisa y hago mi marca. ¿Por qué? Ya les explico por qué. Si yo digo 14 de la vez pasada y por qué ahorita le vamos a dar 12. Porque a este molde, para que quede bien ajustado, como va a ser sin hombros, yo tengo que entrarle aquí en estos 12, entrarle esos 2 centímetros que me hacían falta. Entonces, le entro al molde los 2 centímetros que me hacen falta y los voy a empatar con la sisa. Ahí ya me dan los 14 centímetros. Bien. Ahora, escuadraré de esos 14 centímetros, escuadraré hacia mi frente. Por ahí va a quedar mi blusa del holand. Quiere decir que esto ya no va, ya no va. Ahora, vamos a hacerle a mi manga el arreglo. Esos 2 centímetros que yo le he quitado acá, que es de la sisa hacia adentro, esos 2 centímetros yo se los voy a dar a mi manga. Entonces, quiere decir que se lo voy a pasar a mi manga y también la voy arreglando de esta manera. Vamos a contar cuánto nos quedó del hombro hacia la reducción que le hicimos. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Quiere decir que acá nos dio 9 centímetros. Voy a colocar esos 9 centímetros de aquí hacia mi blusa. Voy a colocar, ahí me da 9 centímetros y lo voy a escuadrar. Esta va a ser mi manga y esta va a ser mi blusa. Vamos a recortar. Vamos a marcar para que no se nos sisa, dobladillo y hombro. Este va a ser el largo. Y aquí ya quedan los moldes listos para pasar a la tela. Vamos a utilizar para este modelo, en talla S y M, vamos a utilizar un metro de tela. Es una tela que estira para todos los lados. Mire, es una tela elástica. Este molde no les va a servir para tela de tejido plano, como la blusa que tengo puesta. Y vamos cortando. Vamos a dejar un centímetro de costura. Estoy cortando en tela doble. La buena noticia para este modelo es que el mismo molde de la parte de adelante nos va a servir para la parte de la espalda. Lo colocamos de esta manera y cortamos la parte de la espalda. Vamos a identificar ahora donde dice largo, por ahí va la tela doble. Entonces, vamos a colocar en este caso, así, con tela doble. Le ponemos un alfiler. Y recuerde que como esta es la manga, vamos a cortarla dos veces en tela doble. Aquí ya quedan mis dos mangas. Vamos a hacer el holán y para eso vamos a colocar la tela doble. Recuerden que cuando lo estamos haciendo completo, son 6 centímetros y medio que bajamos de acá. Pero como lo estamos haciendo a la mitad, entonces ya no son 6 centímetros, sino vamos a darle 13 centímetros, el doble. Porque lo vamos a trabajar a la mitad. Entonces, marcamos mis 13 centímetros acá. Y lo vamos haciendo en forma de, como de péndulo, mis 13 centímetros. Y donde dé los 13 centímetros, vamos a medir. Y él me tiene que dar los 23, que es la cuarta de, ahí está perfecto los 23. Entonces, vamos a cortarlo para darle el largo a mi holán. Entonces, de aquí para abajo vamos a colocar, vamos a darle un largo de 20 centímetros y hacemos lo mismo que hicimos en el comienzo. Vamos a darle a todo estos 20 centímetros. Este corte tienen que hacerlo preciso porque ahí no le vamos a hacer ningún orillo. Entonces, tienen que hacerlo muy preciso. Este mismo nos sirve como medida para cortar el otro. Entonces, lo colocamos acá, lo organizamos. Aquí ya hemos sacado las dos partes de mi holán. Bien, ya que tenemos los dos holán, lo que vamos a hacer, vamos a hacerle un diseño bien bonito en la parte del pecho, o en la parte de adelante del busto. A nuestra blusa. Entonces, cogemos los dos holán por la mitad y hacemos un piquete para que nos quede el diseño que le vamos a hacer para que nos quede bien centradito. Entonces, hacemos un piquete en el bolán y hacemos un piquete en nuestra blusa. Marcamos la mitad y hacemos piquete. Y vamos a coger una blusa, vamos a identificar la parte del derecho y lo vamos a enfrentar con el derecho de mi holán. Vamos colocando, aquí ya terminamos. Y para que usted sepa que le quedó parejito, usted lo que hace es colocarlo a la mitad y verificar que lo que me sobra de mi holán quede completico y quede igualito al otro. En esta parte delantera, lo que vamos a hacer es bajamos 6 centímetros derechito y marcamos para hacerle una abertura para que nos quede un poquito de diseño en la blusa. Y cortamos. Recuerde que estamos cortando tanto el holán como la blusa. Bien, aquí ya tenemos la abertura. Y para darle, si yo no le pongo acá una fuerza a la abertura, él se me va a hacer esto. Va a quedar débil. Yo tengo que colocarle una fuercita a esto. Entonces, vamos a hacerle la fuercita. Estos son ganchitos de cabello, los que uno se coloca en el cabello. Si ustedes tienen alambre, le pueden hacer esta B, por decirlo V. Lo que he hecho a continuación, esto no se va a ver, pero tiene que quedar bien organizado. Hice un tubito de una medida muy pequeña y lo que vamos a hacer es forrarlo con aguja y darle otra puntadita acá a cada lado con aguja. Y ya nos queda listo para colocárselo. Ahora vamos a colocar la manga y como ustedes la tienen marcada, deben también marcarla en el papel. Vamos a colocar la blusa derecho con el derecho de mi manga y le vamos a poner alfileres. Se la voy a colocar para que ustedes vean cómo va. Miren, esto sale aquí perfecto. Vamos a colocar otro alfiler por acá. Y luego vamos a coger la otra parte, identificamos el derecho de mi blusa. Este es el derecho y quiere decir que vamos a colocar en el otro lado también sisa con sisa y lo vamos a colocar. Esto lo vamos a hacer, mira, esto queda así. Así quedaría mi manga. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente igual. Bien, y nos queda pegado así. Ahora pasamos a la máquina. Entonces vamos a coser con costura guardada, costura francesa. Vamos a coser por el derecho a 3 milímetros y luego coseremos por el revés para que nos quede bien bonito. Muy bien, acá terminamos de hacer costura francesa. O costura guardada, recuerden que es coser por el derecho y luego por el revés. Volteamos y lo próximo que haremos es cerrar los costados con todo y con todo y manga. Entonces cerramos otra vez con costura francesa o costura guardada. Entonces es cerrar por el derecho y luego por el revés. Entonces es todo mi costado. Acá ya terminamos de cerrar. Vamos a voltearla para que ustedes vean cómo nos ha quedado. Y ahí está. Con mangas. La que quiera lo puede dejar así sin mangas. A mí me gusta con manga para cuando uno levante la mano no se le vea la axila. Eso es lo que pretendo con este modelo. Bien. Y así nos va quedando. Mira. Este es el delantero y esta es la espalda. Eso. Entonces la manga no tiene que exceder mi holán. Vamos a montar nuestro dobladillo. Entonces vamos a colocar el dobladillo de la manga y el dobladillo de la parte de abajo. Simplemente a medio centímetro. Vamos a darle primero al orillo un overlock o vamos a darle un filete. Tanto aquí como en la manga. Les cuento que por ustedes hice esto. Miren. Le di zig zag aquí en el orillo y queda igual bien terminadito, bien bonito. Desde que usted haga el corte preciso mire cómo queda. Ahora lo próximo que vamos a hacer es montarle la otra parte del holán. Y para eso ¿qué vamos a hacer? Vamos a coserlo, a cerrarlo aquí con costura guardada o francesa antes de montarlo en la parte de la espalda. Aquí ya lo cosimos los dos holanes con costura guardada. Y vamos a voltearlo por el derecho. Pero yo no lo puedo coser por el derecho. ¿Sí? Porque entonces me quedaría mal acabado. Y volteo. Y ahí pego un alfiler. Para poderle montar la costura a este lado. Y luego como nosotros ya le colocamos cuartos y mitades. Quiere decir que esta costura del holán marca mi cuarto. Ella tiene que caer a la mitad de mi manga. Miren. Y le coloco un alfiler. A la mitad de mi manga. Quiere decir que si yo tengo que templar un poquito el holán o la gola. Debo hacerlo. ¿Sí? Y ahí voy colocando. Voy colocando los alfileres. Hacemos lo mismo del otro lado. Aquí terminamos de colocar nuestro holán hasta el orillo. Ahora. Como les estoy enseñando a cómo terminarla con zigzag. Vamos a utilizar el zigzag de la máquina. Hasta la parte más larga del zigzag. Y a una puntada más o menos de tres. A ver cómo nos sale a ese paso. Bueno. Ahí salió. Lo más de bien. Si ustedes pueden apreciar acá. Miren. Así queda. Parecido a un filete. Entonces. Esa es una buena opción para que hagan sus blusas bien terminadas. Y vamos a darle terminación. A. El diseño que le hemos hecho. Revisamos que no tengamos alfileres. Y. Le damos. Paso al diseño que hemos hecho. Quiere decir que mi holán. Lo voy a voltear. Para el derecho. Quitamos. Por ahí hilitos que tengan. Cuando ya lo tenemos así. Es cuando vamos a utilizar nuestro accesorio que hemos hecho. Pero primero. Yo le saco. Bien las punticas. Bien. Ya cuando hemos colocado. Sacado las punticas. Que nos quede bien puntudito. Vamos a colocar el accesorio. La B. Que hemos. Hecho. Anteriormente. La vamos a colocar acá. Que nos quede. Bien organizadito. Que nos quede derechito. Y vamos a darle. Una costura por donde lo tengo marcado. Ustedes también pueden marcarlo. Con un lápiz. O algo que se pueda borrar. Para que la costura les quede. Parejita. Entonces. Vamos a colocarle aquí a los lados. También para que no se nos corra. Para que nos quede. Las dos puntas igualitas. Y lo vamos. Yo creo que con eso. Ya nos queda. Entonces le vamos a dar. Una costurita. Más o menos. A un centímetro y medio. Que no nos quede tan. Pequeña. Porque si no. Se nos va a ver feo. Para eso. Vamos a hacer un truquito. Vamos a quitarle. El pie. Normal. Que estamos utilizando. Y vamos a colocarle. El pie de cierre. Fíjese que el pie de cierre. No solamente. Sirve. Para colocar cierre. Sino. Para colocar. Esas costuras. Que de pronto. Queremos que sean. Más pequeñas. Más angostas. Y para que se nos vea. Mejor terminada. Bien. Enterramos la aguja. Organizamos. Que se nos vea bien. Aquí este orillito. Vamos revisando. Que quede. Bien montadito. Hacemos un rematico. Volvemos a coser. Y vamos con nuestros deditos. Organizando. Que esto no se nos vaya a bajar. Porque si no. No se nos va a ver bonito. Esto tiene que estar. Dejamos la aguja enterrada. Cuando llegamos ahí. Lo tocamos. Que esté ahí. Donde queremos que esté. Y nos devolvemos. Ven que con el pie de cierre. Hace que el trabajo. Quede mejor. Y rematamos. Cortamos los hilos. Quitamos alfileres. Y nos queda. La blusa terminada. Vamos a planchar. Esta parte. Para que. Nos quede bien. Y vamos a medirnosla. Y así ha quedado. Nuestra blusa. Hermosa. Más fácil. De lo que usted pensaba. ¿Cierto? Espero que la realicen. En el color de su preferencia. También quiero contarles. Que hay dos cositas. Por resaltar. La primera. Es que. ¿Por qué le coloque manga? Porque si usted va a levantar el brazo. Pues mire. No se nos va a ver. Absolutamente nada. También. Si usted cree. La manga. Tiene que ir bien pegadita. Al. 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 Al brazo. Si usted cree. Que de pronto le quedó más anchita. Hay que cogerle un poquito. Y nada más. También quiero contarles. Que el pantalón que llevo puesto. Es el pantalón. Que les he enseñado. Pantalón largo. Con bolsillos. Solamente le cambié la tela. Por una cuerina. Y listo. Así es que les dejo la pinta de hoy. Para que se antojen un poquito. Que les dejo la pinta de hoy. 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 Gracias por ver el video.